Música 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 La experiencia de estar en este taller de dar audio para mi ha sido super interesante porque vine sin saber nada Es más, pensaba que iba a venir y no iba a entender nada. Pero a mí personalmente me pareció muy inspirador porque me dio otras ideas también para desarrollar desde mí qué hacer. Y creo que estos temas a veces no se limitan mucho a que si no hay empatía o no se relaciona con lo mío, no vale la pena asistir. Pero estando hoy aquí me doy cuenta que las posibilidades desde un solo tema son amplísimas para todas las propuestas en las que uno labora. Entonces invito a toda la gente a que se involucre, que participe. En realidad son oportunidades para la ciudad y para la gente, los jóvenes que están queriendo hacer nuevas propuestas. Súper chévere, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!